Coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del martes 2 de febrero en RCN Radio. Colombia tuvo 9,622 casos de COVID-19 en las últimas horas y 289 fallecidos. Y vamos al departamento de Antioquia con Juan Carlos Higuita. Hola, buenos días. Antioquia reportó 997 nuevos contagios de coronavirus, siendo la cifra más baja de este año, cuando se presentó uno de los picos de la pandemia por las festividades decembrinas. Los positivos alcanzaron los 326.000. El departamento está a 31 casos de alcanzar las 6.000 personas fallecidas por el virus, la mayoría residentes de Medellín y el Valle de Aburrá. Escuchemos lo que ha dicho la epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud, Marta Londoño. Hay que cuidar a las personas que tienen una condición crónica, las personas que son mayores, 70, 80, 90 años. Hay que protegerles la vida. ¿Con qué? Brindándoles sus tratamientos médicos oportunos para sus condiciones crónicas y evitando el riesgo de que se infecten para evitar el riesgo de fallecer. El Ministerio de Salud anunció que este viernes estará listo el portal MiVacuna, en el que los colombianos podrán tener acceso a toda la información de la vacunación contra el coronavirus. Diana Cabrera. El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que este viernes estará lista la plataforma MiVacuna, el portal que tendrá recopilada toda la información relacionada con el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que arrancará de forma oficial y masiva el 20 de enero. El funcionario destacó las acciones que se han realizado a nivel nacional, donde las regiones ya se vienen preparando para esta jornada que será histórica al tenerse como población prioritaria los mayores de 80 años, el personal de la salud y las personas con comorbilidades. En el portal MiVacuna va a estar toda la información, se ha complementado con todas las bases de datos disponibles en el país para poder tener toda la información más certera y más clara de la población en cada grupo. Aún cuando la persona no esté, va a poder registrarse, pedir, postularse y que sea declarado elegible. Yo creo que vamos a poder tener disponible ya este viernes el portal de MiVacuna, según lo que estábamos tratando. Vamos a tenerlo cargado con la población de 80 años y más para que esta población pueda acceder al portal. Le invitamos a los colombianos que tengan esa edad, que pueden entrar y buscar, y vamos a hacerlo como un entorno de prueba para poder darle a los colombianos la posibilidad de empezar a conocer lo que significa el portal MiVacuna. Según el ministro, en este portal se tendrá recopilada toda la información de la vacunación contra la COVID-19. Por eso que ya se invita a los colombianos para que desde ya se programen y puedan conocer detalles de este portal, en el que además tendrán la posibilidad de verificar su cita y el sitio, y si es población prioritaria para la vacunación. El gobierno nacional dio a conocer las responsabilidades que deberán asumir alcaldes y gobernadores en el proceso de vacunación contra el coronavirus. Desde el desplazamiento hasta el fluido eléctrico deberán estar garantizados. Caterin Leal. A través del Decreto 109 de 2021, el gobierno nacional estableció que los alcaldes y gobernadores del país tendrán la responsabilidad de garantizar la contratación del talento humano para la gestión y operación del Plan Nacional de Vacunación. El gobierno también señaló que los alcaldes y gobernadores deberán garantizar la cadena de frío, el manejo de biológicos y los demás insumos para la vacunación contra la COVID-19. Además, deberán contar con un plan de contingencia ante las fallas de fluido eléctrico u otro evento que ponga en riesgo la seguridad de las vacunas. Entre los compromisos que tendrán los mandatarios, también está adquirir una póliza de seguro todo riesgo para el amparo de las vacunas e insumos para la vacunación contra la COVID-19. En el caso de que algunas de las dosis se pierdan o sean hurtadas, los funcionarios están en la obligación de notificar por escrito de manera inmediata al Ministerio de Salud. Además, deberán coordinar con la Fuerza Pública el plan de seguridad para garantizar la custodia de las vacunas contra la COVID-19. Y hoy la Alcaldía de Bogotá revisará junto al gobierno nacional las medidas tomadas en Bogotá en un nuevo comité epidemiológico. Daniel Arias. La ocupación de unidades de cuidados intensivos en Bogotá ronda el 83% y la cifra de las camas exclusivas para atender la pandemia el 82%. Ante ese panorama, representantes del gobierno y la Alcaldía van a revisar este martes las medidas restrictivas decretadas en la ciudad para pasar el segundo pico de la pandemia por el virus en una nueva reunión del Comité Epidemiológico encabezado por el Ministro de Salud Fernando Ruiz y la Alcaldesa Claudia